Hola, hola, aquí con el Scribbrud del Hood. Vamos a empezar una misión de la historia principal. Aquí en la rosa en flor vamos a abrir la puerta. Vale, bien, tengo que hablar con la hermana de Itzio a ver qué nos cuenta. Vale, parece que siguen llevándose mal, pero bueno. Saldar la deuda, encuentra al senador Egidio Troche en el Capitolio y averigua dónde está el banquero. Sincronización completa que no te detecte mientras escoltas al senador. Bueno, bueno, a ver si es verdad. Encuentra al senador Egidio Troche o Troche, no sé cómo se dice, en el Capitolio. Creo que es Troche. Vamos al punto verde, como siempre. Y vamos a ver. La verdad es que tengo ahí los sinos, no encargué ninguna misión. Podría haberlo hecho, pero bueno, no pasa nada. Y hasta hace nada tenía un huevo de base y la gasté en un cuadro que es carísimo. Llamado Autorretrato, que no sé de qué es. Y es la hostia de caro. Pero ya lo tengo y no problema. Y ahora, a ver, por qué me queda en el culo, punto verde, ahora que me fijo. Debería de llevar un caballo, pero bueno. A ver, a ver, ¿dónde estás? Buf, está un poco lejos. Vale. Vamos a llamar a un caballo. Pero, ¿a dónde coño va el caballo? Dios. ¿En serio? Está en el quinto coño. Estúpido caballo. Lo siento. Pues. Vale, está por aquí. A ver, caballito. Al hop. Al punto verde. Ah, vale, coño. Aquí está. Por esta parte, vale. Perfecto. Eso digo yo. Ahí están los cuarcias. No lo veo. Déjame ver la zona. Ah, vale. Espera, ya es donde está. Está por aquí. Sí. Justo. Fin de la discusión. Tu deuda ha vencido. Haced una excepción con este anciano. No. El banquero nos manda a reclamarla. Tendré su dinero muy pronto. Ya es muy tarde. ¿Qué? Ponga el salvo del senador. Vale. Vamos a llamar a los asesinos. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Perfecto. Un buen samaritano en Roma. Creí que todos habían sucumbido. Senador Egidio Troque. A ti no te debo dinero, ¿verdad? Busco el banquero de César. Ah, César Borgia. ¿Y tú eres? Amigo de la familia. César tiene muchos amigos hoy día. Por desgracia, no soy uno de ellos. Tengo dinero. Es algo inaudito. Luchas con los guardias y ofreces dinero. ¿Por qué no te habré conocido antes? Es mejor salir de aquí. Sé de un lugar. A mi lado. Ponga a salvo el senador. Vale. Egidio Troque. Proteger a Egidio. Si sospechas que se avecina un peligro, deja a Egidio en un lugar seguro y explora a los ahorredores. Sí, sí, sí. Vale. Creo que no me... Vale, sí están esos guardias, pero no veo peligro. De momento, claro. Y si no, ya van a asesinos y ya está. Alguien te quiere ver muerto. Hace unos meses, mi hermano Francesco, el Chamberlain del Papa... Sí, ya veis, mi propio hermano. El caso es que me habló de los planes de César en Romagna. Decidí escribir al embajador de Venecia para advertirle. Debieron de interceptar una de mis cartas. A ver, necesito Pipul. Perfecto. El Senado sirve de poco estos días. Los Borgia acaparan todo el poder. ¿Sabes lo que se siente al saberte sin valor alguno? Cambia al hombre. Yo empecé a aportar, a ver. Muy bien, chavales. Putas. Bueno, ¿me delata el perfume de la ropa? Más o menos. Muy bien, perfecto, chavales. Espero que aquí no haya nadie, jeje. No parece que hay muchos guardias, la verdad. Ah, ah, sí, sí, sí que hay. Hay y bastantes. Me ocupaba de problemas reales, crueldad injustificada, niños abandonados. Ahora solo legislamos sobre el largo de las mangas que lle... ¡Me están atacando! Mierda. ¿Tú no? ¿En serio? ...dinero para causas falsas y con él pagas tus deudas de juego. He matado a gente inocente. ¡Bien! ¡Bien! ¿La causas falsas? No es cierto. Me ocupo de ellas en cuanto a mis finanzas lo permiten. ¿Alguna vez piensas en tu muerte sabiendo que será lo más notorio que harás? Vale, perfecto. Bueno, pues se me ha jodido la misión y ahora vamos a por el 50%. Me cago en la hostia. Y en todo el cagable. Y he matado a gente inocente, vamos. Estoy haciendo esto como me sale de... del culo. Pero bueno, no... Digamos que no lo hice bien. Debí de ser más... Estar más atento a esos guardias que venían por ahí. Pero pensé que... Yendo con la gente no le pillaría. Pero... Fui demasiado iluso. Y vamos a ver. Aquí hay gente también. O sea, gente. Soldados. Perfecto. Muy bien, chavales. Y bueno, ya que estamos vamos a seguir sin que nos detecten. Por lo menos hacer esta parte como si... como si no me hubieran detectado antes. Vamos a llegar aquí. A ver, choque. No es un lugar seguro. Seguiremos avanzando. Por conmigo. Pues... Si, no me equivocaba. Bueno, el nombre era... Se dice troque. Y vamos a seguir. A ver... La verdad es que la visión está bastante larga y no sé... Que no te detente es un poco chungo. ¡Pfff! Mierda. Vale. Bien. Madre mía, hoy... ¡Pfff! No estoy haciendo nada de lechos. ¡Pues la madonna! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Pues la madonna! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Pues la madonna! ¡Pues la madonna! ¡Pues la madonna! ¡Pues la madonna! Mierda está muriendo ¿Dónde estás? Todas por culo ¿Por aquí? Rápido Me cago en la leche Otra vez Este tipo no se sabe defender Ni lo más mínimo Más cerca No podemos parar aquí Demasiados guardias Por aquí Mierda está muriendo Vale, perfecto Toma, racha ¿Qué hacéis? Vale, perfecto Supongo que tendrá medicinas O algo así Pero Pero se recupera No hay problema En eso Mierda Mierda está muriendo Mierda está muriendo No sé para qué No sé para qué lo llamé Hostia Vaya muerte Marrano Bueno Mi ma Y pretende que no me detente El humor No hay problema Mierda está muriendo Las guerras No se levantan No hay problema 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 ¿Dónde coño está? Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Está por aquí. Joder. Está por aquí, vale. Por aquí, vamos. ¡Malditas cartas! Nunca debí enviárselas al embajador. Ahora César me matará. Bienvenido al hogar de mi hermano Francesco. Gracias a Dios no está aquí. No me habla desde que descubrió lo de las cartas. ¿Qué has dicho que buscabas? Al banquero de César. Bien. Debo satisfacer mi deuda. Pero claro, no tengo dinero. ¿Te reúnes con el banquero? ¿Dónde? Nunca lo sé hasta que llevo. Voy a uno de los tres sitios. Y sus amigos me llevan ante él. Yo te daré el dinero que debes. ¿De verdad? No me hagas esto. No deberías darme esperanzas. Necesitas 3.000 florines para acceder a esta memoria. Como si no tuviera. Saldar la deuda. 50% de sincronización. Sincronización total fracasada. No se me dan nada bien estas misiones. Este tipo de misiones de... Pues eso. Que te siga una persona. Y mandarle órdenes para que no te pillen. Y menos cuando... Son tantos guardias los que hay. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Y seguiremos con la siguiente memoria de la historia. Hasta la próxima.